Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mauricio Hernán. Buenas noches. Pues, ¿qué te deja esta victoria? Le quitan el invicto a la América, llegan empatados al liderato general, un equipo que solo había recibido tres goles, recibe esos tres, pudieron haber sido más que. ¿Qué sensación te deja tu equipo esta noche? Bueno, obviamente después de una victoria las sensaciones siempre son buenas, Nacho. Creo que el equipo hizo un buen trabajo, nos encontramos con un gol muy tempranero, enseguida vino un empate, entonces eso creo que alertó más el juego. Pero tuvimos nuestros momentos a favor, nuestros momentos en contra y aprovechamos bien lo que sabíamos que podíamos utilizar en contra del América. Nos salió bien, cuando un partido lo ganás contra un rival como este, con la solidez y la estructura que tiene, obviamente terminás contento, pero como le dije a los chicos, terminando el partido ahí en el vestidor, hay que seguir creciendo, hay que seguir sumando. El torneo todavía está corto en relación a definirse situaciones, entonces tenemos que seguir pensando en esa mejora constante, paulatina, el grupo lo tiene, tiene esa humildad sobre el trabajo, esa humildad sobre lo que quiere y creo que es el plano fundamental hoy que nos tiene muy bien, nos tiene contentos. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sport, adelante Carlos. Gracias Mauro Hernández, te saludo con mucho gusto. Bueno, pues como jugador ya lo habías hecho, ahora como técnico, ¿qué se siente exhibir a la América de esta manera? Nosotros no exhibimos a nadie, pero siempre lo dije, creo que recuerdo muy poco partido, ninguno. Un América Toluca sin goles, son equipos que buscan, que quieren, ahí radica la grandeza de los equipos, ninguno de los dos salió a cuidar, hay momentos donde uno tiene que cuidar el resultado y manejar el partido cuando se está poniendo en fase defensiva y las situaciones están en fase defensiva. Pero siempre son buenos partidos y hoy hacemos un análisis, jugamos contra un equipo muy poderoso, que tiene una gran estructura, un grande, pero nosotros nos plantamos la cancha como grandes también. No exhibimos a nadie, al contrario, creo que exhibimos el trabajo que hacemos, la convicción que tenemos, el deseo de salir adelante, el deseo de alejarnos de esta situación que en algún momento equivocamos el camino y nos puso en aprieto. Entonces, hoy si algo exhibió el Toluca en la cancha, es un buen fútbol por momentos y un deseo de seguir estando arriba. Vestir esta camiseta implica no solamente un orgullo, un honor, sino una responsabilidad tremenda. Y así lo están haciendo los chicos. Eso es lo que se exhibió hoy. Gracias, Hernán. Siguiente pregunta. Saludamos con mucho gusto a Tania Ventimilla de TV Azteca. Adelante, Tania. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Hernán? Buenas noches. Gracias. Bueno, pues, de nueva cuenta, insistir en este tema de que Toluca da un golpe de autoridad, porque América había hecho bien las cosas, estaban invictos, y hoy Toluca dice, yo soy candidato al título, sin duda, y eso habla muy bien del trabajo que estás haciendo. Gracias. Lo dije el otro día, Tania, cuando me preguntaron si era un parámetro en América, yo dije que no, no por faltar el respeto en América, al contrario. Sabemos que América venía con un nivel superior a nosotros, en equilibrio, en orden, en un montón de cositas que son detalles importantes en el trabajo de Solari, y eso estaba plasmado en los resultados. Nosotros no teníamos que dar un doble esfuerzo contra la América, nosotros teníamos que hacer el trabajo que veníamos haciendo, y seguir ese camino. Bueno, yo creo que, siempre lo digo también, el acierto táctico y las diferencias que podamos hacer nosotros los técnicos están en el día a día, y está en el campo, donde el jugador toma una determinación, maneja una situación, el aspecto emocional, el aspecto físico, el aspecto táctico, todo eso se resume a la gran actuación de los chicos. Entonces, sí, sí estoy tranquilo, porque si veo a alguien convencido de seguir sumando, de seguir plantándose como un equipo grande, son estos chicos. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Héctor Tello de ESPN. Adelante Héctor, buena noche. Gracias Mau, buenas noches para todos. Normalmente, los periodistas pedimos alguna explicación cuando se hacen ajustes en los partidos, y que de pronto no le resulta al entrenador. Ahora te resultó muy bien, cuando te quedas con un hombre menos, el ingresar a un plantero cuando todo el mundo pensaba que ibas a traer a un hombre que conteniera más en medio campo, o alguien que diera solidez en la defensiva. ¿Por qué ir por un atacante cuando te desprendiste de un medio campista y que te salió muy bien el cambio? A diferencia de una parte del primer tiempo, la línea defensiva se estaba viendo bien y no quería modificarla. Le dije a los chicos que estiráramos un poquito lo más posible para hacer una línea de cinco, porque normalmente cuando haces una línea de cinco, irremediablemente te vas hacia atrás. Al menos nosotros no tenemos un juego tan ofensivo de línea de cinco. Sí podemos encontrar espacios que es distinto, pero con un hombre menos quería solidificar un poquito las dos líneas de cuatro y salir muy rápido de contragolpe, porque todavía el equipo no estaba tan gastado. Algunos de los jugadores o los que estaban en el campo todavía tenían piernas como para ejecutar un par de jugadas más en velocidad. Estuvimos muy cerca del cuarto gol, no cedió, y bueno, fue ahí después cuando le pedí a los chicos de trabajar la línea de cinco. La idea no era irme para atrás, irte para atrás tan rápido con un equipo que tira buenos centros, que tiene gente que cabecea muy bien, que le pega muy bien de media distancia. Es complejo, prácticamente el estar cediendo la posibilidad de un gol. Y nosotros en esas dos líneas de cuatro con el centro delantero, que varió, íbamos a encontrar por fuera el contragolpe. Te digo que estuvimos cerquita, se le fue a Pedro, un cabezazo que se le sacaron de la frente a Yanni, y bueno, el penal, son cosas que se trabajan y de repente salen bien, ¿no? Porque uno puede decir que fue un acierto mío, yo digo que es un acierto de los jugadores, vos le explicás lo que querés y el momento lo atienden ellos, y ellos resolvieron muy bien. Dos últimas preguntas, saludamos a Edgar Luna del Universal. Adelante Edgar, buenas noches. Buenas noches Hernán, Edgar Luna del Universal. Hernán, ya lo habías dicho, de lo que acabas de decir, se te fue el cuarto gol, también se te fue el liderato por ese cuarto gol, ¿no? Un gol es la diferencia. ¿Qué tanto te apura o qué tanto te llega a obsesionar, si vale la palabra, un liderato de la competencia a estas alturas o al final? ¿Te serviría para la moral de los muchachos o es muy pronto para hablar de eso? No, yo creo que es pronto, Edgar. Igual queremos mantenernos ahí arriba, el equipo tiene buen potencial y tiene cómo resolver situaciones complejas, y los partidos que vienen van a ser todos complejos. No encuentro ningún rival accesible, como a veces se dice en la jerga, pero no encuentro ningún rival, son todos complicados, todos tienen su forma y hay que atender eso. No me presiona el liderato, y creo que a los muchachos tampoco, sino el sí ir mejorando. Esa presión de estar arriba, de ser un equipo competente, competitivo, un equipo que marque una tendencia, sí es una presión para nosotros. Y esa presión tiene que ser ajustada y tratada en el día a día. Lo dije hace un rato, Edgar, y también lo comentaste. Estamos en una institución grande, y nos debemos, la institución nos debemos a nuestra gente y tenemos que hacer el mejor trabajo posible. Si los resultados te acompañan, qué bueno. Si no dejaríamos algo bien hecho, bien estructurado, que esa siempre es la intención. Pero hoy, por suerte, la presión es mantenerse arriba, no el liderato. Última pregunta. Saludamos con mucho gusto a Orlando Castelán, de Sistema Informativo en Deportes. Adelante, Orlando. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, Hernán. Un abrazo, Hernán. Hernán, en las últimas cuatro fechas no has perdido un empate con el Atlas y con estas tres victorias seguidas. ¿Ya empiezas a encontrar la regularidad futbolística de lo que tú realmente, para lo que quieres, para esta segunda mitad del torneo? Sí, uno puede hablar de regularidad porque los resultados se han dado, pero si no fuera así también podría decirlo, porque el equipo encuentra esas fracciones de tiempo donde puede resolver una situación, tanto a favor como en contra. Y encontrás una regularidad en el juego, encontrás buenas variantes, hoy más que variables, y eso nos hace un equipo ciertamente poderoso. La regularidad nuestra está ahí. Tuvimos problemas para trabajar un poquito más de tiempo con alguno de los muchachos, pero de a poquito. Es lo que pedimos todos los técnicos, ¿no? Tiempo. Para que Brian se siga adaptando y conociendo con los chicos. Brian no hizo una pretemporada, no la hizo Michael, no la hizo Claudio. Todos esos detallitos, Oscar Banegas. Tenemos la baja, es una baja sensible la de Miguel Barbieri. Pero el equipo encuentra la regularidad en el trabajo, en el andamiaje. Eso es lo que destaco. No creo tener una regularidad o no queremos tener una regularidad por solamente los resultados, ¿no? El equipo funciona bien dentro del campo y tiene formas de cómo lastimar el juego. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca, estuvo con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos la próxima.